Mi nombre es Franco Baccarini, soy autor de novelas juveniles, como en este caso El síndrome del ángel, mi última novela, que es la historia de Chico Scorza, un hombre que al perder el trabajo se dedica a la investigación privada y es contactado por una mujer misteriosa, si se quiere, que está muy preocupada por la desaparición de gatos en el jardín botánico. Al parecer, esta señora tiene pruebas de que los gatos son atacados por una clase de pájaros. Bastante siniestros. Y poco a poco el investigador se mete en una trama de la cual termina siendo el protagonista y que lo va metiendo en un mundo ominoso, el mundo de los laboratorios, de medicamentos que se usan a personas como conejillos de India, sin ningún protocolo. Y está inspirada en aquella pandemia que no fue, la gripe A. Me acuerdo que suspendió la feria infantil y juvenil por ese motivo y donde todos temíamos que alguien nos tosiera porque tenía miedo de resfriarnos y de que nos tomara esa gripe. Este es un caso policial, pero también es la historia de un amor equivocado.